Jaja, el Green Post Rostizado Te me imagino lo que estaba yo liando Mi juez era Oski y él te estaba cantando Muy picudito él pasó, a la cámara miró Ahora escuchen, miren esto, lo que en tele sucedió ¡Eres Oski! Te llevo a mover la cabeza, ya sabes Así de gente se mueve mi gente y así de Eh, eh, eh Mi gente se mueve así, eh, venga Paga vergüenza y te me reacciono, eh Que tú ganaras, es Oski estuvo mal La vermelita se burló, todo el mundo lo miró Y tu letra más rimada y tu voz desafinada Dice, oh, como Chango, dice, oh Y dice, oh, los changuitos dicen, oh, ay Pero esto no paraba, tú sentías las miradas Y lo único que hiciste fue empujar Empuja, puja Empuja que puja y dice, oh, eh Empuja que puja y dice, oh, eh Empuja que puja y dice, oh, eh Empuja que puja y ahora vamos a bailar al ritmo Klosky al cantar D angle, oh, 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 oh ¡D angle,linko,linko,linko,linko,linko,linko,linko,linko,linko,linko,linko,linko,linko,linko,linko,linko. Imagínate así sin cantar, nada más こírnate puja pero tranquilo Adrián, todo tiene una explicación Cuéntanosos, ¿y qué fue lo que se pasó? Eh, la pusieron mal, es que me... Ah, claro, la pusieron mal Ese Ocaña se pasa de lanza